Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá Y libre de penas yo estaré Jesucristo volverá y mi alma llevará Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor Ya pronto vendrá el Rey de los Siglos Rey de los Siglos a llevarme al dulce hogar No habrá allí tinieblas sino ricas bendiciones Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor A mi Jesús al fin veré a su lado estaré Por su gran amor del mal libertado Un solo gozo reinará en la patria celestial Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor Ya pronto vendrá el Rey de los Siglos El Rey de los Siglos a llevarme al dulce hogar No habrá allí tinieblas sino ricas bendiciones Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor Amén 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 Amén